Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ahora viene con otro enfoque que me estaba diciendo que antes de empezar el programa, ese proyecto ya estaba cuando habíamos conversado. Bienvenida a Radio Natividad, esta es su casa, doctora. No es una frase de cajón, sino es de todos ustedes. Yo lo sé, bueno, una bendición para todos los hermanos que nos escuchan y qué regalo del cielo el poder compartir nuestras experiencias, de poder compartir lo que Dios va hablando en el corazón de tantas personas desde la vocación de vida a la cual hemos sido llamados, ¿no? Sí, efectivamente, este es un proyecto que nace como un don de Dios, como un regalo de Dios. Se llama Renacer. Renacer. Se llama Renacer. Surge en el año 2015, a finales del año 2015, luego de un proceso de salud que por misericordia de Dios tuve que vivir, tuve que atravesar. Como sabes, pues yo formo parte de la renovación carismática católica desde que soy una niña, desde que tengo 12 años de edad y ha sido un caminar hermoso desde este encuentro con el Señor y que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Pero en el año 2014 yo atravesé un tema de salud bastante complicado y que me llevó a tomar decisiones radicales en mi vida, ¿no? A nivel laboral, sobre todo, hablando. Y en ese punto, pues fue como decirle al Señor, bueno, Señor, ¿y ahora tú qué quieres de mí? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Cómo quieres también que desde mi profesión y desde mi realidad de formación que me permitiste recibir, cómo quieres que siga también cumpliendo mi misión y mi servicio? Y bueno, tal como te lo compartía, comienza desde una experiencia muy hermosa a través de niños y de jóvenes con sus familias en el colegio en el cual mis hijos estudian. Y desde allí nace en mi corazón el anhelo de ir más allá, con un proyecto en el cual pudiese llevar como abogado, que soy la orientación, la asistencia legal a las personas, sobre todo en el área de familia y de mujer, que es en lo que estoy de verdad más enfocada, cómo llevarlo, pero desde la fe. Desde la fe, eso es lo más importante. ¿Cuál es el objetivo principal de Renacer, doctora? Exacto. Bueno, el objetivo principal de Renacer es poder brindar a todas las personas que llegan en la búsqueda de un servicio, sí, porque inicialmente es un servicio quizás profesional, pero cómo llevar a estas personas a que la solución de la mayoría, por decirlo de la totalidad de sus problemas o de lo que ven como un conflicto, es poder llevar a encontrarse con un Dios quien es la solución, quien es la salida. Pero eso también en cuanto al clima organizacional de las empresas. Exacto. Bueno, comienza primero así, ¿no? En cuanto a desde el punto de vista de asistencia y de ayuda individual. Pero luego, a medida que los años fueron pasando, después de las visitas a colegios, a las universidades, donde poco a poco pues esta experiencia se fue conociendo, primero desde talleres, cursos, conferencias, también convivencias, empieza a darse por invitaciones quizás primero de amigos a sus lugares, ¿no? A sus espacios en las empresas. Y yo dije, bueno, señor, si tú quieres que esto sea así, muéstrame cómo llevarlo. Y comienza desde un punto de vista organizacional a poder llevar a que cada espacio donde nosotros nos desarrollamos dentro de la sociedad necesitamos tener presente a Dios. Porque mucha gente, y lo compartías tú antes de este espacio, mucha gente está triste, desolada, el tema de la pandemia llevó a un vacío existencial de las personas. Y solo Dios es el único que puede llenar nuestro corazón. Y así comienza esta experiencia a nivel organizacional. Y creo que incluso desde la misma doctrina de la iglesia nos invita a ser luz, a ser testigos. Y de verdad la experiencia ha sido enriquecedora. Ha sido una experiencia de poder compartir con hombres y mujeres que muchas veces he podido conseguirme que en un primer momento dicen, bueno, yo no creo en esto. O me vienen a hablar de Dios. ¿Y por qué en mi trabajo? Exacto. Yo creo que ha sido tal vez el ruido que les da a estos pertenecientes de cualquier empresa, ¿no? Y que eso es lo que decía usted al principio. Puede afectar el clima organizacional, el hecho de no tener a Dios en mi corazón. Y es que ya ha venido afectando porque evidencia de esto es que se saque el concepto de Dios dentro de los mismos colegios, de las mismas instituciones educativas. Yo recuerdo, doctora, que a mí me dieron religión en cuanto a materia hasta tercer grado. Desde allí en adelante sacaron del pensum, de las materias, hasta el mismo concepto de Dios, ¿no? Entonces estamos entre una falsa libertad religiosa, cuando no es ni siquiera libertad religiosa, sino es un descarte total de las cosas de Dios. ¿Cuál es el desafío principal de renacer allí? Yo creo que el desafío principal es primero adentrarnos en la familia. Porque sea cual sea la vocación de vida que cada uno tenga, no podemos quedarnos nosotros como cristianos, como católicos, conformarnos solo con nuestro ambiente eclesial, con nuestro ambiente de iglesia, porque lo compartí hace unos días en un lugar en el que estuve. Hablar de Dios dentro del contexto nuestro, en la Eucaristía, en los movimientos apostolados, es hermoso. Va a ser muy bien recibido. El reto es ir el médico en su hospital, el arquitecto en su empresa, el maestro en su escuela, en que no podemos quedarnos con hablar de Dios bonito, sino que tenemos que realmente hacerlo vida en nuestros ojos, en nuestros labios, en nuestra manera de actuar, de vivir, porque por eso es que no nos creen. Entonces, cuando llevamos este tipo de experiencias a distintos lugares, en donde no todos vamos a encontrar gente católica, o en los que no vamos a encontrar en todo gente que sea la denominación a la que quiera decir que cree, cree, es hermoso cuando tú luego puedes ver en el rostro de un hombre y de una mujer y que con sus labios te pueda decir, realmente Dios es real, está vivo. Y se ha encontrado ya así el testimonio, ¿sí? Total, sí, sí. Bueno, al regreso, doctora, vamos a hablar, ¿qué hace renacer? Porque estamos hablando de los objetivos, pero ¿qué hace renacer dentro de las empresas, dentro de las instituciones? No sé si se puede comentar aquí o es un secreto. No, no es un secreto, ¿no? Y también para compartir redes sociales, compartir número telefónico, porque yo creo que la gente está interesada. Por eso les invité, por eso les invité, para que, por eso invité a renacer, para que nos hable y que mucha gente que está escuchando Radio Natividad, porque sabemos que hay bastantes personas que están allí conectados con nosotros, puedan entonces decir, yo quiero renacer en mi empresa. Amén. Quiero renacer en mi familia. Amén. Quiero renacer en mi institución. Ya vamos a hablar sobre esto, estamos hablando con la doctora Imed Mesa aquí en Radio Natividad, en Fe y Actualidad, sobre renacer, ¿de qué trata? Ya le vamos a comentar qué se hace dentro de estas actividades. Ya rezamos. Continuamos nosotros. 11 y 32 de la mañana con nuestro equipo de Renacer que se tomaron los micrófonos de Radio Natividad para hablar sobre este proyecto que va dirigido a las empresas, instituciones educativas también, pero desde un acompañamiento personalizado. Está con nosotros la doctora Imed Mesa, que nos habla sobre este proyecto de Renacer. Antes de hablar sobre qué actividades, estrategia que utiliza Renacer en estas actividades diarias en las empresas, ¿por qué renacer? No hablamos sobre eso, ¿por qué renacer primero? Bueno, ahí sí tenemos que entonces acogernos a lo que Dios ha obrado en mi corazón, ¿no? Por cosas de la vida fui diagnosticada en el año 2014 con una enfermedad que se llama fibromialgia crónica. Humanamente, para poderla describir, era indescriptible. Sí, sencillamente mi cuerpo se paralizó desde la cabeza hasta los pies. Duré seis meses en cama, año y medio, en un tratamiento de rehabilitación para poder, pues, comenzar de nuevo con la cotidianidad de mi vida. En ese tiempo, pues, a pesar de todo este camino de fe tan hermoso que me acompaña desde mi niñez, desde mi niñez habían cosas que no comprendía. No entendía cómo una mujer que quizás se levantaba desde tan temprano y se montaba en unos tacones y trabajaba todo el día, un buen día se quedó sin poder hacerlo, con dos niños pequeños, con un esposo, siendo hija única, y sobre todo con este servicio tan hermoso que el Señor había podido confiar a lo largo de mi vida, a los años. Recibí una visita muy especial de mi amado padre Roberto a mi casa, y orando, porque en ese momento, pues, buscando la luz de Dios, cómo comprender lo que estaba sucediendo. Su expresión fue decirme, bueno, Aimee, quizás es momento de nacer de nuevo, y comenzamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, el Señor nos habla a través del texto del encuentro de Jesús con Nicodemo. Y entendíamos claramente que en ese momento el Señor lo que le hablaba a mi corazón es que quizás yo me encontraba en esa misma noche oscura en la que Nicodemo fue en búsqueda de Jesús. Y no bastaba solo el conocimiento que quizás teóricamente pudiese tener de él. Necesitaba nuevamente nacer del agua y del Espíritu. Amén. Y cuando el Señor poco a poco fue afirmando esto a mi corazón, cuando la intención del proyecto comienza a darse, como darse, orando, pues, yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo pueda hacer en función de esto que tú estás regalando a mi corazón para los demás, desde mi vocación, desde mi profesión? Y la palabra que el Señor daba a mi mente, a mi corazón, era renacer. Por eso se llama renacer. Porque lo que yo creo es que firmemente el Señor nos invita a todos a nacer día a día, cada día en él, bajo la guía, bajo la luz de su Espíritu Santo, que es quien hace nuevas todas las cosas en nuestras vidas. Nuestras familias van a ser nuevas cuando realmente dejemos al Señor obrar en nuestras familias. Nuestras instituciones, nuestros muchachos, nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitan encontrarse con Dios, con un Dios que es real, que es vivo, que los ama, que los abraza, que los sostiene. Y en cada lugar al que vayamos, te lo decía fuera de pauta, cada profesional, cada persona que tiene una misión encomendada, donde tenga personas junto a él. Debemos entender que estamos llamados a ser comunidad. Exacto. Hacernos uno. Y es que, bueno, cuando uno estudia el mercadeo, porque yo estudio también comunicación social, cuando uno estudia el área de mercadeo, sobre todo la organización de estas comunidades, de instituciones, se habla siempre de un buen clima organizacional y la necesidad de que cada uno de los miembros de estas empresas se sientan identificados con su empresa y también pues haya esta paz y tranquilidad interna. Eso es lo que está haciendo renacer, hacer que ellos renazcan también en el espíritu. Precisamente lo que estaba diciendo Aymed nos dice, una fiel oyente, hemos sacado a Dios hasta de nuestras casas, Aymed. En nuestra casa ya no hay ni siquiera un lugar para orar. Las imágenes sagradas las hemos metido en un rincón. Hay que volver a ser un lugar especial para orar en cada casa, en cada edificio, en cada urbanización, en cada institución. ¡Qué bonito! Gracias a nuestros oyentes que están marcando aquí. Y qué hermoso ese mensaje de quien comparte. Y sobre todo tener en nuestro corazón lo que la misma palabra de Dios nos invita. A cerrar quizás esa puerta de nuestro cuarto y adentrarnos a lo que el Padre quiere hablarnos en el secreto del corazón. Pero eso a lo que la hermana comparte en su mensaje es cierto. ¿Cuánto nos hace falta tener un lugar para realmente adentrarnos y saber que ese lugar también es sagrado dentro de nuestra casa? Pero sobre todo también recordar siempre que el primer sagrario de Dios es nuestro propio cuerpo que es templo del Espíritu. Y cómo, qué compromiso. Yo a lo que siento que el Señor me ha motivado es qué compromiso tenemos nosotros como hijos de Dios de realmente mostrar a Dios. No porque solo hablemos de Él, sino porque realmente en nuestro diario vivir, la mamá que es ama de casa, la mujer que es esposa, que es madre, en el contexto de la casa. A veces la gente piensa, bueno, pero es que eso queda para la gente que trabaja afuera y que hace vida en la calle. No, nosotras también. Yo durante ese tiempo que tuve que estar en mi casa, que primero le decía al Señor, ay Señor, necesito descansar. Y después decía, ay Señor, ahora quiero otra vez salir. Salir a la calle. ¿Cómo saber que en nuestros hogares tienen que estar realmente nuestros hijos, conocer de Dios, nuestra familia, conocer, ah, que es en donde más nos cuesta? Sí, seguramente que sí. Claro que sí. Claro, exacto. Pero cómo llevar entonces esta experiencia a nuestros lugares de trabajo. La motivación que yo hago cada vez que tengo la oportunidad de compartir con profesionales de cualquier área es que todos estamos llamados a desde lo que ejercemos, desde lo que decimos vivir en nuestro trabajo, tiene que hacerse vida en Dios. Y me imagino, Inés, que usted se ha encontrado con personas también problemáticas, pero usted decía antes de empezar este segmento que no hay personas ni tóxicas ni problemáticas, sino personas heridas y estas heridas que se llevan al trabajo. Es que es algo, es algo que he podido ir aprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? Cuando yo tengo la oportunidad de compartir con papás, con mamás o con docentes, ¿sí? No, que es que mire, ese niño es muy difícil, ese muchacho es un muchacho difícil. Yo he podido experimentar... Problemático, nos trae siempre problemas a la casa. Pero fíjate algo, yo creo que no es que sean personas difíciles, son personas heridas. ¿En qué contexto nace o se desenvuelve un niño del que llamamos difícil? ¿Será que es que es un niño que no se experimenta amado en su hogar? ¿Es un niño que ve problemas y conflictos a diario dentro de su familia? Es un niño que puede quizás tener muchas cosas materialmente hablando, pero no tiene realmente la atención real de un papá o de una mamá, por la razón que sea. Porque tal vez a muchos papás les ocurre que no lo hacen porque no quieran, sino porque tienen que trabajar durante todo un día. Pero qué hermoso poder vivir. Y ahorita el viernes, valga la cuña, compartíamos una experiencia hermosísima en mi parroquia, donde también el Señor nos ha llevado a cumplir una misión preciosa en la Iglesia Santísima Trinidad, también en el área de asesoría jurídica, en la parroquia también, para la comunidad. Y estamos viviendo una experiencia a nivel diocesana, que es el itinerario de familias. Y al Señor le pareció bien llevar, que yo llevara la experiencia del viernes. Y cómo ver que a veces nuestros niños lo que se sienten es solos, porque papá y mamá siempre estamos ocupados. Cómo realmente poder atender esa realidad de nuestros hijos. Entonces, cuando eso no es así, son niños que buscan también en sus espacios escolares sacar toda esa adrenalina que no está bien canalizada o que no ha sido bien atendida y no lo hacen de la mejor manera en su colegio. Pero entonces, ahí es donde nosotros podemos, el docente que es docente, el religioso que forma parte de ese colegio, cómo poder ayudar a esa familia a encontrar las herramientas. Bueno, sí, a través de la atención del hogar, sí también, pero sí hay que buscar ayuda especialista, cómo ayudar también a través de un psicólogo en la terapia. Aquí se pone más difícil la cosa, Aymet, porque por ejemplo, si entonces el niño que está herido y el docente también que está herido, que viene también con problemas desde su casa, o sea, se vuelve una cadena, una cadena difícil de extensión de heridas existenciales. Y es donde entonces nosotros tenemos que decir, bueno, y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Cuando yo comencé toda esta experiencia y inicialmente, justamente comenzaba con docentes, los docentes tienen necesidades, hay dolor en sus hogares, hay el dinero que no alcanza, hay la enfermedad que sorprende, hay la carga de las situaciones difíciles entre la pareja. Entonces, bueno, nosotros estamos llamados a ser luz y nosotros estamos llamados a ser testigos de que para Dios no hay nada imposible. Y así como eso es lo que vemos entonces en la institución, es lo que vemos en la empresa, es lo que vemos en tantos lugares donde sencillamente al vivir en comunidad, entendemos de que, bueno, quizás nuestras relaciones podrían ser cada vez mejores si las atendemos. Y eso es lo que hace Renacer. Y eso es lo que hace. Habíamos quedado, que íbamos a hablar, pero esto va a ser después del tema musical, sobre las herramientas que brindan, precisas, las herramientas precisas que brinda Renacer, y en donde podemos contactarlos porque queremos llevarlos a eso, queremos transformar las realidades siendo luz, aplicando también la doctrina de la iglesia católica y sobre todo siendo verdaderos cristianos. Estamos hablando con Aymet Mesa, 11 y 43 de la mañana. Al regreso vamos a hablar y cómo nos podemos contactar con Renacer para llamarlos desde nuestras empresas, instituciones y familia. Ya rezamos. Aymet Mesa, 11 y 47 de la mañana, llegamos ya al final de nuestro programa, y estamos con Aymet Mesa, son más espontáneas la conversación fuera del micrófono, ¿no? Estábamos hablando sobre precisamente la forma en que criamos a nuestros niños y que nos han lapidado desde pequeños, ¿no? Y que tienes que ser profesional, me tienes que entregar el título, hay que luchar, por encima que todo para ser un médico, un cirujano, lo que sea, pero tienes que graduarte, tienes que ser, entre comillas, alguien en la vida. Sí, bueno, esas son expresiones que hemos escuchado desde niños que no es que estén mal, el punto es cómo realmente se las hemos transmitido y cómo se las vamos transmitiendo también a estas generaciones. Uno de los propósitos más claras que creo que Dios me ha permitido impulsar en esta experiencia es que estamos llamados a ser antes de hacer. Hacer con H. Exacto. Estamos llamados a ser, 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 S-E-R, ser, en existencia, en ser, más que a hacer, H-A-C-E-R. No es que no importe el hacer, claro que sí importa, pero lo importante es que todo lo que yo haga, en lo que yo esté marcado o llamado a ser en mi vida, realmente me haga cumplir el propósito de Dios en mi existencia, en mi ser, es decir, ser feliz. Y es un cambio de mentalidad también. Ser feliz. ¿Qué hace renacer en las empresas? Bueno, en un primer momento, este, para mí a nivel personal, es el objetivo más claro que llevo. Ok. Somos hijos de Dios y, por tanto, al ser hijos de Dios, el propósito de Dios es que realmente podamos encontrarnos con Él y encontrándonos con Él, encontrar la plenitud de nuestra existencia, en ser felices, en ser felices desde lo que estoy llamado a hacer. Muy bien. Ese es uno de los propósitos más claros. Hay estrategias que, obviamente, ya el tiempo no nos las va a permitir realizar también desde conferencias, talleres, de acuerdo a las necesidades, en lo que hablamos organizacionalmente, de acuerdo a las necesidades que cada organización va presentando. Bueno, nos hace falta un poco más de comunión. Nos hace un poco más de falta de objetivos en realmente forzarnos. Hay gente que no se conoce. Sí, eso es una cosa más difícil, ¿no? Hay gente que solamente cree. Es duro. Es duro. Y a todos, quizás, en algún momento de la vida nos ha podido suceder. Pero qué difícil es cuando tú llegas y le preguntas a alguien, ¿y tú quién eres? Bueno, no, yo soy el doctor, la doctora fulanito de tal, pero ¿quién eres? ¿Quién eres desde tu esencia? Porque nos podemos quedar solo con los títulos o con los bienes o con la parte económica. Y sí, es hermoso haber logrado alcanzar metas, objetivos, profesionalmente hablando. Pero ¿cómo eso lo vivo desde mi realidad, desde lo profundo de mi corazón? Pareciese que lo externo es lo que caracteriza. Exactamente. Y nos hemos quedado con lo superficial. Y por eso es que a veces, cuando hablamos en las empresas y también en cualquier institución, incluso con los jóvenes, solo tienen que ser muchachos de 20. O solamente tienen que ser personas que cumplan metas de no sé cuántos números alcanzar. Pero ¿cómo los alcanzo si realmente no lo hago por ser feliz o por realmente saber que lo que yo estoy llevando o lo que yo estoy haciendo me hace ser, marcar la diferencia? Y yo creo que como humanidad, como sociedad, es lo que necesitamos en este momento. Los acompañamientos personalizados son experiencias muy hermosas que se hacen desde, de acuerdo a la cantidad de personas que hay en cada empresa, en cada lugar, Dios me ha permitido en cada lugar al que he podido ir, cerrar al final con una experiencia de convivencia, que es más ya más desde la oración. ¿De convivencia o de retiro? De retiro, sí, de retiro, convivencia. Y bueno, bendito Dios, Dios me hace rodear de seres maravillosos, desde mis propios hermanos en la fe, músicos, hombres y mujeres valiosos de Dios, que siempre estamos juntos para este tipo de experiencia y cuando la necesidad sí lo apremia, si vemos que hay cosas que obviamente escapan de la esfera profesionalmente hablando o espiritualmente hablando en la que podamos acompañar, pues cuento con buenos amigos desde el área de la psicología que también son un apoyo indispensable, cómo ayudarles a canalizar si hay algún tema legal que debe ser manejado con alguna institución, cómo orientarles, cómo formular de repente algún tipo de denuncia, algún tipo de petición ante algún organismo. O sea, brindan todas las herramientas, psicológica, espiritual, legal también, de salud, porque es muy importante ser saludable en todos los sentidos. Es que estamos llamados a ser personas integrales. O integrales. Integrales. No podemos quedarnos solamente con una sola área de nuestra vida. Estamos llamados a ser integrales en todo lo que hacemos. Ahora, después de pandemia, después de haber salido del aislamiento, encontrarse con también problemas y resoluciones de conflictos internos entre la misma comunidad, también se ha enfrentado. Claro, porque es que, y la palabra nos lo dice, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y si en el corazón hay ansiedad, angustia, tristeza, depresión, rabia, ira, eso es lo que yo voy a llevar a mi casa, lo voy a llevar a mi trabajo. Vamos a, porque eso yo también lo he tenido y quiero resolverlo ahora mismo aquí con Renacer. ¿Es cierto que uno puede dejar, antes de entrar a la empresa, a la institución, donde quiera que se encuentre, dejar los problemas? Porque siempre han dicho esto, ¿no? No se traiga los problemas, eso, como si fuera, preciso, como si fuera un chico. Apago y encierro. Exacto. Yo creo que no se puede hacer eso, o sea, es imposible. Yo he tratado de hacerlo a veces. Se puede tratar de, bueno, de actuar de una manera distinta, pero al final esa procesión o esa inquietud que hay en el alma está por dentro. Está por dentro, sí. Y tarde o temprano se refleja, se irradia. Entonces, lo que estamos llamados es a encontrar solución. Ok. Y siempre la solución va a estar en Dios. No reprimir, yo siento que no hay que reprimir, sino eso, darle solución. Hay que aprender a manejar, hay que aprender a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que brota de dentro. O sea, que es falso, eso de que, no, 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 no me traiga los problemas. El chip, eso, apague. Aprende y apáguelo. Apague, no me traiga los problemas para acá y. Obviamente lo que no podemos, exacto, lo que tenemos es que es brindar la ayuda. Si, si yo veo, si nosotros estamos aquí, estas tres, cuatro personas que estamos aquí en cabina y tú como sacerdote ves que tu compañero, bueno, que está Abraham, que está nuestra hermana que está afuera y tú lo ves llegar triste, tú no le puedes decir, Abraham, mire, siéntese y quédese afuera y lo que usted trae. No, hay que, somos hermanos, somos hermanos. Por encima de todo somos hermanos. Pero cómo hacerlo sin inmiscuirnos tampoco en lo que es el, 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 el área de decisiones de cada quien, sino de ayudarnos desde el respeto y desde el amor. Muy bien, entonces desmentimos todo, todo. Tiene sus bemoles, tiene sus bemoles. Hay que saberlo canalizar, hay que saber canalizar nuestra vida. Yo siento, eso, como estaba diciendo, si yo, por ejemplo, a Imet, que llega, Imet, ¿qué ha pasado? O sea, decir, no meterme en la vida porque eso, eso no nos incumbe a cada uno de nosotros. No, no se trata de eso. Sino, ¿en qué podemos solucionar, brindarle un cafecito o cambiarle la actitud? Lo que te decía fuera de pauta, hay mucha gente que en la vida lo que necesita es ser escuchado. Ok. Hay gente que... He escuchado otros términos, doctor, antes de irnos, de renacer, que es inteligencia empresarial o emocional. ¿Cómo, cómo tratan ustedes internamente esto? Bueno, yo quisiera más bien definirlo, cómo ayudarnos a crecer desde nuestra vida espiritual. Ok. Desde nuestra vida espiritual, cómo entender que nuestro crecimiento humano y espiritual debe ser uno solo. Por lo que hablábamos de la integridad. Somos seres integrados en alma, en cuerpo, en espíritu. Y Dios nos quiere libres y nos quiere unos en todo nuestro ser, en toda nuestra esencia, lo que estemos llamados a ser. Ser uno. Muy bien. Número telefónico que vamos a marcar de una vez porque hoy en la tarde se le va a disparar el teléfono de tantos, tantas llamadas. Bueno, mi número telefónico es 0416-671-1976. Y también está desde mi cuenta de Instagram, que es renacer.am. Ok. De ahí me traes. Arroba renacer.am. Y el número telefónico es 0416-671-1976. Por cualquiera. 6-7-1-19-76. 7-6. 0-4-16. 6-7-1-19-76. Bueno, ese apoyo que desde Cáritas Parroquial también damos en la parroquia, en la Iglesia Santísima Trinidad. Somos tres abogadas directamente en las que también brindamos esa ayuda a la gente, ¿no? Desde el punto de vista de orientación y de asistencia legal, que es hermoso que también se puede contactar por allí. Y desde allí también podemos hablar de renacer. Bueno, pudiésemos tener hasta cinco horas para seguir hablando. Gracias. Ay, Dios, muchísima alegría que haya venido por acá para este nuevo programa. Amén. Qué bueno que Dios y la Virgen te bendigan y qué bueno que puedas seguir siendo testigo del amor de Dios desde este llamado que el Señor también te hace en tu vida sacerdotal y en todo lo que vas compartiendo con este pueblo de Dios a través de este medio de comunicación tan hermoso. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, siempre bienvenida con todo su proyecto y su programa de renacer que, pendiente, ¿no? Hoy en la tarde le van a estar llamando. En el nombre de Dios y la Virgen. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes, Aymed y a todos nuestros amigos que estuvieron allí conectados. Dios nos bendiga. Que el Señor nos siga bendiciendo, recordándoles que llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ya está por aquí Eva Cuberos que va a compartir con nosotros el Santo Rosario y por supuesto también el programa Con los Ojos de María hoy martes 10 de mayo. Que todos tengan un muy buen provecho en el Señor y feliz tarde.